Cuando una civilización desaparece, la tarea de su estudio ya no le pertenece al antropólogo, sino al arqueólogo. Alex nunca nos habló mucho de su familia. Sabíamos que era hija única y que sus padres habían muerto hace unos años. La última noticia que tuvimos de ella fue una conversación que recordaba Laura cuando se la encontró por la calle cinco meses antes de que nos dejara. Una conversación que, como tantas, parecía destinada a perderse en la memoria. En aquel momento no le dio importancia, pero esa conversación lo cambiaría todo. Laura recuerda frases sueltas. Estoy viviendo en casa de mis abuelos, intentando escribir la historia de mi familia. Una tontería, supongo, pero quiero hacerlo. Soy hija única y tengo la sensación de que mi árbol genealógico es un embudo. Acaba conmigo esta historia. Y quiero contarla. Darles voz a los que no la tuvieron. Alex vivía en la resaca. En esa resaca que provoca que lleguen a la playa restos de naufragios pasados. Y nosotros quisimos recomponer los restos. Formar parte de esta resaca. En ese mes de alegría. En ese sentido. Vamos a preguntar.